Hola amigos, me encuentro con Sherry, Mora y Kuki para hacer un ejercicio para que aprendan a esperar a que yo les ponga sus platos de alimento sin ladrar, sin moverse del lugar y sin agitarse, sin peleas. Stay, Mora, Mora, Sit, Buena chica, Stay, 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 comer. Cherry, cookie y mora. Con danar agua. Bye, chicas.